No viva solamente por vivir No viva solamente por vivir Sé que es más fácil quedarme quieto Quedarme sentado, quedarme parado Cruzarme de brazos O simplemente solamente pensando Ignorar lo que esté pasando He entendido que la vida se comprende de decisión Sin cambiar o quedarse en la condición Por eso el inteligente es que prospera Más el negligente no No, no puedo quedarme como estoy Yo sé que debo seguir soñando escalón No puedo conformarme en esta condición No puedo conformarme en esta condición No, no puedo quedarme como estoy Yo sé que debo seguir soñando escalón No puedo conformarme en esta condición No puedo conformarme en esta condición Agua que no corre empieza a llover ¿Por qué no haces algo si dices que tienes fe? Quedándote parado nada vas a resolver Vas a estancarte y luego vas a mal oler Esta situación que estorba en tu vida Hoy no te deja ser feliz Admítelo Admítelo Si no te levantas mañana será peor Y lamentarás porque no tomaste tu decisión No, no puedo quedarme como estoy Yo sé que debo seguir subiendo escalón No puedo conformarme en esta condición No puedo conformarme en la condición No, no puedo quedarme como estoy Yo sé que debo seguir subiendo escalón No puedo conformarme en esta condición No puedo conformarme en la condición Quedarme de mano cruzada Con el pecado atado La vida mala que llevo aún no ha pasado El enemigo me miente Dice que he mejorado Sabiendo que todo lo bueno yo lo he ignorado Así como estoy No me quiero quedar hoy Pa' quedarme sin pecado yo mejor me voy Buscaré a Dios Y mi vida yo le doy Así como lo hizo mi hermano J-Boy Fácil no hacer nada en una vida acabada La vida que llevo completo Desperdiciara Los vendedores del templo Jesús sacó a patada Tus ojos ven el mal Y tu boca callara Si tú sigues así Tu alma será condenada Si la sangre de Cristo Por ti fue derramada Así como el agua del mar Fue hecha salada Si la sal pierde sabor A la calle será echada Una vez estando aquí Será pisoteada Dirigente abre camino La ruta ya está trazada La ruta ya está trazada La ruta ya está trazada No, no puedo quedarme como estoy Yo sé que debo seguir subiendo escalón No puedo conformarme en esta condición No puedo conformarme en esta condición La fe sin obra Es muerta La fe sin acción Es solo positivismo Tenemos que actuar Si tenemos fe Henry Norales Erick Mike Sentimiento violento Biceproducta El matrimente Y sin obra